Hoy me levanté inspirado y hice una canción, así que, bueno, aquí se las voy a mostrar enterita. Qué raro, qué raro sonó eso. Yo, what's up mi gente, ¿cómo me les va? Espero que les esté yendo super. El video de hoy va a ser un poco diferente, hoy me levanté inspirado y decidí hacer una canción y, bueno, aquí está. Así que no se les olvide suscribirse, darle like, compartir, tocar la campanita si les gustó. Y si no les gustó, también. Aquí está la canción. Y si te dijeron que yo soy un perro, ok, está bien. Digo que yo te cuidaré a ti hasta el fin también. Ya no puedo disimular, ya tengo ganas y demás. Dentro de poco tú también me llamarás. Hola, papá. Hola, papá, soy para ti. Hola, papá, eres para mí. Hola, papá. 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 Hola bebé, soy para ti Hola bebé, eres para mí Hola bebé, hola bebé Hola bebé Hola bebé